Hola, al final de este video estaré mandando algunos saluditos. Hola, es mi pido de ahora de la compañía 3. Los enchinadores que venían en la parte de atrás, piden 3. Trae su gomita y otro puesto. Este. Ah, esta es una blusa, esta la pedí para mí. Porque en el grupo de Aravela, ya la había visto y... Dije, la pido después, la pido después. Pero vi en el grupo de Aravela y me gustó. Subieron una foto. Entonces la pedí. Miren. Es de corazoncito, es transparente. Es esta. El único detalle que tiene es esta, porque es totalmente negra. Es de cuello alto. A veces se pone que está ya chica. Estira. Perdón si se ve muy oscuro. Desde la... Hace rato quería grabar, pero... Había mucho ruido en la calle, entonces no. Este es maquillaje Beauty Milk. Maquillaje compacto. Este es un delineador. Mad, mad, mad. Y mi hija estaba esperando estos, que son los audífonos de Miki. De Mini, perdón. Desde hace rato con ella ya quería que abriéramos la caja, pero... Le dije que no, que hasta que dejaran este... Apagaran la música. Bien. Están bonitos. Este es un... Mascarilla Pilau. Micrón de sodio. Son pequeñitas. Vean. Voy a echando aquí. Y hace una lanza, creo que ya tiene las voces, pero se me va a pegar. Este es un... Maquillaje de baba de caracol. De alineada baba de caracol. Esto que es. Ah, este es de la sección de adultos. Guante texturizado. Es del catálogo. En campaña 3 hubo una sección exclusiva. O un catálogo exclusivo para adultos. Y en campaña 4 está. Si quieren verlo, este, lo tengo en mi... En mi Facebook. Me encuentran con Marina Garrido. Eh, hubo chicas que pidieron mucho. Si dicen que no le llegaron. Y en otras, este, otras chicas, este... Ayer o hoy, no sé. Cuando vi una chica que pidió bastantes productos de ese catálogo. Y le dice que le llegó todo. Entonces, pues, no sé qué pasó. Ahí con la otra chica que dijo que... Que tuvo muchos faltantes de ese catálogo. A mí, pues nada, me pidieron dos artículos que sea este. Y ahorita va a salir una velita. Pero a otros les pidieron bastantes, bastantes, bastantes. Y este es el... Ah, miren, acá está la velita. Ay, está bien chiquitita. Era para masaje corporal. Está súper, súper, súper chiquitita. Súper, súper, súper chiquitita. Es del perfume. De la línea... Arabella Chocolo. Este es para dama. El otro que me llegó de muestreo era para... Caballero. Uy, también huele bien. Huele a chocolatito. Ay, me gustó. Ay, me puedo estar aquí. ¿Esto qué es? Ah, este es para mi hija. Son este... Un collar. De angelitos, miren. Está bonito también. Estos son, este, los parches. Y arabella venían unos doraditos que me gustaban bastante. Y estos... Voy a probar los parches para ojos. Miren. Están bonitos. Pedí cuatro segundos. Dos. Tres. De estos son dos micas protectoras para celular. Yo los he usado y la verdad es que me salen bien. De este es el jabón. Carbon Black. Sabón facial. Perdón si pasamos rápido los productos. Este es un perfume que mi hija quería. Porque tiene la imagen de la Virgen. Ya en otra ocasión me la habían pedido. Y vio que era con esta imagen. Ay, no traía atomizador. Y entonces ella me pidió este. Pero lo malo es que no traía atomizador. Quiero ver a qué huele. Más bien. Es como una loción. Segundo. Ay, no puedo. Uy, se pide. Ah, agua de colonia. Sí, es un agua de colonia. Más que perfume. Huele rico. Sí. Huele a eso. Agua de colonia. Ahorita, espérame. Este otro perfume. Según yo este es el producto muestreo de esta campaña. Huele, huele. Huele a florecitas. No, si tiene notas brutales. Huele rico. Me gustó. No sé si... Ay, creo que se lo puse al revés. Hasta la acomodo ya. ¿Algún cítrico, naranja, toronja? A ver. ¿Qué notas tiene? Floral, frutal. No, no hice las notas. Floral. Pero yo lo siento de algún cítrico. No sé cuál cítrico sea. Y vamos. Bueno, aquí está esto. Que cuesta $65.50. Gel aclarador corporal con extracto de limón. Y este es un anticaídas. Gena y quina. Biotina. Quina. Estos son protector solar para cabello. Y ahorita yo estoy usando este esmalte. De la línea Beauty Meal. Este es el tono... Ash Rose, creo. Bueno. Aquí esto que es un... Esplorificador de maquillaje. Aquí hay otro delineador. Este es un exfoliante corporal con sal del Himalaya. Otro. Este es un... Gel corporal de jengibre. Un... Un rímel o máscara, perdón. Negalash. Creo que este sale bueno porque ya es lo segundo. Otra vez que me lo pide la persona que lo compró. Y este es un labial de la línea Dark Queen. Un... Pastilla de limón. Suplemento alimenticio. Estos son este... Crema capilar, aceite de hueso de Mamey. Otro maquillaje. Creo que venía en paquetito con el otro. Está aquí. Bueno. Está aquí. Esta es otra sal del Himalaya. Y este es un gel. Para cejas y pestañas. En campaña 5 podrás solicitar en tu pedido el nuevo maquillaje líquido de 30 gramos de la nueva línea Olivo. Actualizo. Esta... Ah, les quería decir que esa vez metí mi pedido. Por primera vez metí mi pedido en la aplicación. Y creo que no me llegó ningún faltante. Creo. Yo. Lucha por lograr tus sueños. Si me has pedido de 900 o más, ya es tuyo. Este es el de tres contenedores Lili. Esto es para campaña 5. Aquí está el outlet outlet. Campaña 5. Le saco fotos y después los ojos. Aunque ahorita está muy oscuro. Ya. Peines en fobio bucal. La gorra. Este es la casita. El reloj. El monedero de Hello Kitty. Está bonito. Este de aquí. Gusanito. Yo lo conozco como gusano. Resorte para niños. No alcancía. Y bueno. Es todo por ver el video. Gracias por verlo. Les recuerdo que yo. Esos catálogos ya los tienen aquí. Pero también los comparto en mi Facebook. Arena Garrido. Y también en mi grupo de Whatsapp. Les dejo el link en algún comentario. Gracias por ver el video. Bye. Saludos para Ángeles López, Miriam Cruz, MDSJ, Emi Sabet, RDZ, Beder Güerrey, Terex Max, Sarai, Cintia G, Denny o Benny Merino y Elizabeth creo que... Bueno. Gracias por ver el video. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.